El director del Centro de Salud Villa de las Flores, José Córdoba Baneco, informó que las enfermedades que se presentan en esa localidad son los padecimientos respiratorios superiores, diarreicos y la lucha contra el dengue, diabetes, control de embarazos y de la hipertensión arterial, explicó que al ser una institución de primer nivel se les orienta y se les atiende a todas las mujeres sin distinción alguna para mantener la prevención de cualquier enfermedad. El galeno detalló que el equipo de médicos y enfermeras enseña a niñas, mujeres, adultas el tema de la autoexploración para la detección del cáncer de mama o alguna otra anomalía y si la detectan que acuden al Centro de Salud. La población de la miploración de aquí de Tapachula que corresponde al Centro de Salud Villa de las Flores y hacemos promociones de salud, promociones de salud enfocados a todos los diferentes puntos, aspectos que les va a beneficiar a la población de mujeres. En este caso la prevención y la autoexploración de la mama, también la visita que lleguen aquí a la unidad y el área de preventiva para realizarse papanicolaos para que esto nosotros estamos detectando oportunamente con los resultados de híbridos, con los resultados de papanicolaos y veamos y nos enfoquemos a la prevención del cáncer. También igual junto con las consultas y mis compañeros médicos de aquí del Centro de Salud se realiza, se les enseña tanto a las niñas que empiezan a tener ya su ciclo menstrual que se hagan su autoexploración, que se conozcan bien, las señoras también amas de casa que se conozcan bien, que cada término de mes de su ciclo menstrual e inicio se exploren para que ellas se detecten o se conozcan bien su mama o alguna otra anomalía o algo que no vea normal en su cuerpo. El Gordo Babaneco detalló que se les pide a la población que acuda al Centro de Salud que mantenga un nivel sanitario de salud limpio, además de que no bajen la guardia en la lucha contra el dengue y mantengan sus tanques aseados y no dejen cacharros para evitar su propagación. Expuso que al dengue se les está poniendo mucha atención a nivel jurisdiccional porque el problema de las lluvias y la evaporación ocasionan que salgan los mosquitos. Que todo esté bajo un nivel sanitario de salud limpio, porque eso es lo que nosotros tratamos de esforzar a la gente a que no traten de guardar cacharros, que sus tanques no estén sucios para que no sea ese criadero de mosquitos, ya que el dengue es una de las causas ahorita que le estamos poniendo mucha atención a nivel jurisdiccional porque es lo que prácticamente no debemos de bajar la guardia. No quiero decir que el dengue haya una epidemia, no, no hay que bajar la guardia porque el problema del dengue más con las lluvias, ahorita la vaporización del medio ambiente y todo eso ocasiona que salgan otra vez los mosquitos, pero nosotros mismos a veces en casa propiciamos ese problema y eso es lo que nosotros difundimos hacia la población. Gracias.